Estamos con nuestro compañero Pablo Brunella. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola, José. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué haces, Pablo? Bueno, para eso vamos a hablar con Lourdes Medici, que es una de las fundadoras de la asociación Down is Up. ¿Cómo estás, Lourdes? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Acá. Queremos que nos contés este día cómo se celebra, qué se hace el día de hoy. Y, bueno, la verdad que el día de hoy para nosotros como familias es una fiesta porque, bueno, es el día donde celebramos el nacimiento de nuestros hijos, de nuestras personitas con síndrome de Down. Entonces, bueno, es el día mundial en donde todo el mundo está festejando y, por lo tanto, desde el lugar mío como mamá, el decir que ojalá se sigan celebrando los nacimientos de estos chicos, ya que cada vez vemos que nacen menos, lamentablemente. Y la verdad que son una bendición, cambian el entorno donde están. Es un día realmente para festejar, porque sin duda ellos hacen un mundo mejor, un mundo más lindo, un mundo más sincero, un mundo sin cosas más, como cosas fundamentales, ¿no? Que ellos nos enseñan mucho sobre eso. No tanto en lo trivial, sino en lo fundamental. Sí. Siempre cuando hablamos por ahí con algún papá o algún familiar, siempre nos hablan de las almas puras, de unos angelitos, siempre con una sonrisa y alejando a la familia, ¿no? Sí, por ahí lo de angelitos es como muy mito, ¿no? Son personas y hay angelitos y hay unos terribles también, pero el corazón es puro. No tienen maldad, no tienen todo el sentimiento siempre. Creo que ellos ven la vida de la manera que Dios quisiera, la viéramos todos, ¿no? Y la viven así, de esa manera, una manera tranquila. Son pacientes, más allá de que tienen un montón de exigencias, ¿no? Porque para pertenecer a este mundo, la sociedad les exige demasiado. Sí. Pero bueno, se les exige mucho, pero no se les da tanto, ¿no? Por ejemplo, ellos se esfuerzan un montón para terminar la escuela, para después lograr un trabajo, pero no hay mucha cabida todavía para, no hay tanto lugar para ello en la sociedad. Cuando me decís ahí que se les exige mucho, han salido campañas y videos donde, a ver, quiero buscar la palabra correcta, ubicarlos en lugares de las limitaciones, de evitar de decir que no pueden cumplir con ciertas tareas y de darle una igualdad en todo esto. ¿También eso es una exigencia? No, eso es una realidad, porque ellos sí pueden en distintos tiempos, ¿no? Pero el tema es que, bueno, ellos se esfuerzan mucho más desde el vamos, a ver un niño que, un bebé empieza a caminar como mucho año, año y medio, a ellos les cuesta mucho más, dos años mínimos más y todo les cuesta y todo van logrando. Entonces, uno como familia le queremos dar las herramientas para que sean lo más independientes posible. También pensando en los hermanos, ¿no? En el caso que ellos tengan hermanos, el día de mañana cuando sus hermanos formen familia, que ellos no sean una carga y puedan ser útiles, porque realmente que son útiles, aprenden todo. Si uno les da las herramientas, son chicos que sorprenden, ¿no? Cada día más. Antes uno los veía que eran los niños eternos, porque no tenían la posibilidad. Hoy vemos que las posibilidades y que ahora todo es, quizá antes se pensaba que había grados, entonces se los catalogaba, es leve o tiene poquito, decíndome, no. Hoy se los da a todos la estimulación. Entonces el niño, cuando es desde el vamos, primero incluido en la familia, porque eso es, uno pide por ahí la inclusión, pero primero hay que ver adentro de la familia y vemos qué tal incluido están en la familia. Porque la base es la familia. Una vez que están incluidos familiarmente, que la familia acepta la discapacidad, existe, ahí podemos pretender que la sociedad los incluya, ¿no? Porque por ahí, si la familia no la incluye, ¿cómo después pretendemos que en el colegio la incluyan y todo lo demás? Entonces, cuando uno acepta desde el vamos la discapacidad y trabaja sobre eso, y yo siempre digo, ¿qué es la base de estos chicos? Que a mí, real, cuando ha nacido, me decían, ¿qué querés para Joaquín? Y yo decía, quiero que tengan la autoestima alta. Porque eso abre puertas, ¿no? Y yo por ahí lo veía desde mi lugar, que por ahí yo, me costaba eso de la estima y por ahí me parecía todo más difícil. Y yo digo, bueno, si a mí me cuesta, en el caso de su condición, ¿cómo ser en él? ¿No? El tema de la autoestima. Entonces, trabajé desde muy chiquito su autoestima. Él con orgullo, no sé, dos años y que sos vos down. Decís, estás feliz, con la sonrisa así. Tengo síndrome de down y toda esa cosa de decir, sos una persona muy valiosa. Una persona con síndrome de down es valiosísima. Si ellos estarían incluidos en todos los ámbitos, en todos los sectores, cambian el entorno. Hace todo mucho mejor. Joaquín ahora está, gracias a Dios, él está trabajando, trabaja en una... Ajá. Bueno, vaya que él tiene un emprendimiento propio de una marca, que es una marca registrada, pero él trabaja en una casa de deporte, ¿no? Y es impresionante. Ahí me decían los compañeros de trabajo, me decían lo importante que es Joaco. No éramos tan unidos como compañeros de trabajo hasta que ingresó él. Y ahora todos somos unidos. Qué bárbaro, ¿no? Y nos cambia el día. No tiene mal día. Él llega y nos pone una sonrisa, nos dio una sonrisa a toda la cara. Y por ahí cosas que uno va con un problemita mínimo y todos nos hacemos un mundo por esa mínima cosa, ¿no? Y ellos tienen esa capacidad de ver más allá. Sí. ¿Cómo estás, Lourdes? Carolina te habla. Te quería hacer dos consultas. Vos decías al principio cada vez nacen menos niños con síndrome de Down. Te quería preguntar y, bueno, pedir una reflexión respecto a eso, si conoces los motivos y qué es lo que ustedes seguramente tienen como información. Y por otro lado, desde lo educativo, si se están acompañando estos procesos de integración, de apoyo, de estimulación, ¿qué notas vos de la sociedad en general con respecto a ese acompañamiento que necesitan las familias? Bueno, vamos por lo primero. Sí. Es doloroso, pero es real. Yo no soy quién para decir qué es lo que está pasando, pero nosotros en la asociación teníamos, antes de la ley del aborto, de uno a tres nacimientos por mes. Sí. Y desde la ley creo que han ingresado a la asociación Bebés Nuevo, ocho. Mira. Diez como mucho. Entonces, para reflexionar, para ver qué está pasando, ¿no? En discapacidad en general. Sería muy triste porque, como dije anteriormente, es un eslabón importantísimo en la sociedad. Por supuesto. Todas las personas con discapacidad, ¿no? Cambian la familia, cambian todos. Entonces, yo creo que hay que tener empatía y que deje de ser un fantasma para la mujer embarazada el diagnóstico del síndrome de Down, ¿no? Porque hay tantas cosas que pueden pasar, realmente terribles, tremendas, pero generalmente uno va a esa ecografía de la semana 12. Ahora no sé para qué existe. Hay cosas que se pueden cambiar gracias a esa ecografía, pero hay cosas que no. Y simplemente es la noticia y trabajarla, pero generalmente la mujer que está embarazada el fantasma es el síndrome de Down. No hay otro síndrome. Claro. Falta quizás información y mayor acompañamiento en estas circunstancias. Por eso te preguntaba también en lo educativo para las familias cómo es ese trayecto en el colegio, en la escuela. Si hay esa, porque creo que son pocas los colegios que están y que cuentan con equipos y con formación de los profesionales para el trayecto. Bueno, mi hijo tiene 22 años. Para mí realmente, para las primeras familias que hemos empezado con el tema de inclusión escolar, fue muy cuesta arriba. Yo me acuerdo cuando Joaquín buscaba un jardín, creo que recorrió, no sé, como 14 entre escuelas y colegios para conseguir un lugar. Claro. Sigue siendo difícil, no es fácil. Sí hay muchas más puertas abiertas, hay muchos más lugares, pero sigue faltando mucho. Una cosa es la inclusión y otra cosa es la integración. Inclusión. Es cuando, si este chico está acá, incluye del portero, el kiosquero, incluye el colegio entero. Sí. Y la integración es, tomate de una silla para tu hijo, sentalo ahí, tenés la silla, está, ¿no? Está. Claro. Pero eso no es, o no hay un gabinete, o no hay, o es muy pocos colegios tienen gabinetes donde apoyos. Realmente todos tienen un equipo externo. Exactamente. Y que lamentablemente es muy poco valorado Sí. Económicamente. El nomenclador de una, de una, los procesos de discapacidad están muy por debajo de lo que es la inflación. Sí. Entonces también es difícil. Hay pocos equipos, no hay tanta, no hay tan buena formación, pues sí, bueno, sí la maestra, pero falta mucha formación. Formación del 12, docente, a veces creen que el que incluye es el docente que acompaña y el que incluye es el docente de grado. El maestro que va con la persona con signo de edad es para apoyar al docente que incluye, que es el maestro de grado. Claro. Pero bueno, falta mucho todo. Falta todo. Y el laboral, mucho más. Lunes, ahí te quiero preguntar algo sobre la educación. ¿Hay algún contacto, diálogo con el Ministerio de Educación, para trabajar estas políticas de inclusión, de acompañamiento? ¿Están teniendo algún tipo de diálogo con el Ministerio de Educación? Mira, en esta época, en esta fecha, principalmente, ya por esto empieza marzo, y ahí es como que tenemos invitación acá, invitación allá, invitación a la legislatura, consejo, ministerio y todo. Presentamos todo, pero el tema es que después, ¿qué da? Después del año que viene, volvemos a encontrarnos. Eso sí, yo digo que los que más logramos cosas somos la familia. Sí. Los que más nos movemos para que nuestro hijo tenga un espacio y puedan vivir una vida lo más normal posible porque se la merecen. Sí, sí, sí. Porque ellos aprenden, pero enseñan mucho más de lo que aprenden. Claro. Pero bueno, eso lo vemos la familia, las personas que están cercanas, pero una vez que la sociedad entera entienda eso, puede empatizar más y darse cuenta, claro, todo va a ser más fácil porque todos van a querer tener un entorno laboral o escolar o acompañar a una persona con algún tipo de discapacidad. En este caso, vemos el sinómedo, que bueno, el Día Mundial. Muchas gracias. Personas con discapacidad y aparte no olvidemos que hoy no, hoy somos, no tenemos, mañana podemos tener alguna discapacidad. claro. Entonces, ponerse en el zapato del otro, siempre. Lourdes, gracias, muchas gracias. No, no, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, que todos los días festejemos un poquito el Día del Sinómedo, no solo los 20 de marzo. Ay, totalmente. Un abrazo gigante para vos, eh. Gracias. Besos a ustedes, gracias, gracias por el espacio. Bueno. Bueno. Linda nota. fundadora del Dato. Yo me quedé pensando en el Dato del tema de los abortos, el nacimiento, chicos, que síndrome de Down. Es terrible. Qué fuerte y qué preocupante que la sociedad haya llegado a esto, ¿no? Eliminar, por lo que se entiende lo que dice Lourdes, eliminar a una persona que tenga, que se esté formando en el vientre de una madre porque tiene un diagnóstico de síndrome de Down o de alguna discapacidad. Es decir, a mí me remite directamente a lo que pasaba en la Alemania nazi, ¿no? Sí. Se eliminaba a las personas que no cumplían con determinados estándares físicos o mentales. Es decir, es muy preocupante lo que está planteando, ¿no? Además porque... Si hay que llegar a ser así, por supuesto. Y es todo el proceso, ¿no? Es eso como arranque triste y espantoso y después el peregrinar de todas estas familias que en el transcurso tienen un impedimento tras otro y como decía recién ella, simplemente cada 21 de marzo se habla del tema, se acercan las autoridades, se interesan y queda ahí porque después es insistir, insistir. Y no es solamente con el síndrome de Down, pasa en otras familias con otros inconvenientes, con discapacidades de todo tipo que tienen que estar luchando para, bueno, para encontrar una asistencia que deberían tener. Somos las... Parece que somos una sociedad del descarte, ¿no? Sí. A eso hemos llegado en los últimos años, en gran medida por la política, ¿no? Que nos llevó a ser una sociedad del descarte y bueno, ¿cuánto para reflexionar? Bueno. Gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Gracias, eh. Vamos a hablar de otro tema que también es muy interesante y seguramente...